En esta ocasión voy a hacer unos ricos y deliciosos pan enrollado. Empecemos. Para hacer este pan enrollado aquí tengo los ingredientes. Son 500 gramos de harina normal todo uso, si no puede ser 4 tazas y un poquito más. Levadura seca instantánea 10 gramos o si no levadura fresca 20 gramos, 45 gramos de azúcar, una cucharada de sal o 10 gramos de sal, 90 gramos de mantequilla sin sal o si no manteca, 2 huevos y una taza de agua o si no 220 gramos. Aparte también tengo 200 gramos de mantequilla, aquí está, sin sal. Y también harina normal de todo uso para espolvorear. Ahora sí, primeramente voy a empezar con la levadura, poniéndole 2 cucharadas de esta harina, un poquito de azúcar, una cucharada y un poquito de la misma agua, voy a tibiar. Y aquí tengo la levadura, voy a poner una cucharada de harina y aquí también voy a poner 2 cucharadas de azúcar, 1 o 2 cucharadas de azúcar y el agua tibia, la mitad del vaso de agua que tenía. Tibia, no tiene que estar tan caliente y ahora sí voy a mezclar y dejar activar 15 minutos. Voy a mezclar bien. Ya tengo aquí el mesón bien limpio, ahora sí. Si quieren pueden hacerle en una vasija, pero yo lo voy a hacer aquí directamente o en una tina, en una batea, así tengo la batea, pero lo voy a hacer aquí directamente. Ya tengo aquí la harina cernida, voy a hacer un volcán. Ahora sí, aquí voy a poner los dos huevos. Voy a poner la sal por aquí por el filo de la harina. Son 10 gramos de sal. Por todo el filo. Y aquí también voy a poner los 90 gramos, son de margarina o si no 5 cucharadas. Me acabo de poner la sal primero. Sal no se puede juntar con la levadura. Esta es la mantequilla o puede ser manteca. Esta es mantequilla sin sal que yo hago. Ahora sí, pueden mezclarle con la misma cuchara o si no, con las manos. Voy a lavarme bien las manos para mezclar. Y aquí va el azúcar también. Todos los 45 gramos o si no, dos cucharadas y media. Ahora sí, voy a mezclar. Y ahora sí, con las manos bien limpias. Y aquí le voy a integrar ya la levadura que ya está activada para juntarle con el resto todo. Y aquí está. Ahora sí, pongo toda la levadura que ya está activada. Ahora sí, voy amasando poco a poco. Voy amasando. Veo que ya se está secando. Ahora sí, el resto del agua que me sobró le voy agregando poco a poco. Para no romper el anillo que hice de la harina. De aquí le pongo el resto. El agua está tibiecita, no muy tibia. Tenitas tibiecitas, no puede ser al ambiente. Ahora sí, de aquí voy a amasar de 10 a 15 minutos. Una vez ya amasado 10 minutos, así tiene que estar suave. Ahora sí, la harina que dejé aparte, voy a espolvorear. Ya pongo aquí la masa. No importa, la despegan con una paleta de silicona, con una cuchara, con lo que sea. Aquí pongo harina. Ahora sí, la extiendo esta masa. Voy a poner otro poquito de harina por aquí. Y voy a extender con el rodillo. Ahora sí, aquí voy a poner la mantequilla. Estoy poniendo la mantequilla en este lado. Hago con el rodillo para que se integre bien. Ya esta parte ya está. Ahora sí, le voy a dar la vuelta. Para ponerle en el otro lado. Ya una vez ya le di la vuelta, ahora sí voy a poner el resto de la mantequilla aquí en el otro lado. Ya se pasó una hora. Voy a sacar. Si les gusta, le pueden dejar a ustedes un poquito más de acuerdo al clima. Ahora sí, voy a espolvorear harina. ¡Gracias! 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 Ahora sí, le doblo hasta ahí. Y en la otra mitad. Folvoreo harina. Así para extenderla. Aquí si se les pega, pueden alzarle y espolvorearle un poquito de harina. Y ahí está. Una vez que ya está ahí, ahora sí voy a cortar. Será de unos 4 o 5 centímetros cada uno. O de grosor de unos 3 dedos al de ser. 3 o 4 dedos. Ya está. Aquí para igualarle. Ya. Ahora sí. Aquí voy a cortar la mitad. Y aquí cojo para enrollarle ya. Cojo, le estiro un poquito. Ahora sí, le voy enrollando. Le voy jalando un poquito. Y le voy enrollando. Hasta ahí. Ahora sí, voy a poner esto en la lata. O si no, lo cogen ahí, lo alzan. Y ahí el pulso. Y ahí ve esto va en la lata. Y así voy a hacer todo. Voy a dejar un espacio de 2 o 3 dedos para que no se peguen. De ahí llevar a leudar por una hora. Ya ahora este es el último. Lo extendí. Salieron poquitos. Voy a poner un poquito de chocolate. Porque me salieron pocos. ¿Por qué? Porque hice poca... Poca harina. Pueden ponerle el chocolate de cobertura. Y ahora sí, voy a cerrar. Y aquí está. En este momento estoy poniéndole el papel film. Para dejarle ahí. O un plástico. O un plástico pueden ponerle. Para dejarle una hora en reposo. Ya pasó el tiempo. Más de una hora. Pero como aquí es caliente. Ya aumentó rápido. Ahora sí. Voy a pintar con huevo. Ya esto aquí estoy terminando. Este es el que le puse chocolate a uno. Al único. Entonces ahora sí. Ya voy a llevar al horno. A 180 grados. Ya salió del horno. Lo tuve 40 minutos a 180 grados. Este es el de chocolate. El que está doradito. Espero que les guste. Compartan. Se suscriban al canal. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.